El Gatito Chatrán Las historias de Chatrán Una historia de seres reales, rodada en plena naturaleza y tan original como jamás se ha visto en la pantalla Con Chatrán descubriréis la ternura y la gracia de un mundo casi desconocido Él nos llevará a lugares donde la vida es todo un paraíso Las aventuras de Chatrán Las aventuras de Chatrán Una película inolvidable con momentos de escalofriante peligro Las aventuras de Chatrán Una película increíble con escenas tan reales que pequeños y mayores aplaudirán emocionados Solo la maravilla del cine puede brindarnos una historia tan extraordinaria Que deleitará y enternecerá los corazones de los espectadores de todas las edades Nadie puede dejar de ver Las aventuras de Chatrán Una historia difícil de olvidar Distribuida por Lauren Film ¡Gracias! ¡Gracias!